Argentinos defendiendo esta pelota parada. Centro que viene, Nereo que la ve pasar. Sissi que entra, Busta, gol. Gol. Buscando José Adolfo Valencia. La pelota le venía quedando a Ceruti. Insistente, Tosudo, Ceruti para Valencia. Gol. Gol. Ceruti lo tiene, Valencia va buscando también. El toque venía para Valencia. ¿Será el quinto de personal? Sí, sí, gol, 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 gol. Gol. Aquí hay que estar en gol, ¿ah? Ya nos puede ver. La pelota va a la área. Es una buena chance para Kimmels, el centro. No llega Río. La meten de nuevo para Río. Gol. Gol. Va la pelota por el medio. La gusta Bogosian que la busca. Lo venía marcando de cerca de Sábato. Le quedó a Bogosian, tocó por afuera. Viene el centro de Morales. Sosa, rebote, gol. Se viene, señores, el tiro libre. Pelota arriba. Gol de Prato. Gol. Ah, va, Cristian Lema. Gol. De meter el primero, va el loco Abreu. Aquí está Abreu. Abreu que le pega. Y se viene ahora, por este lado, albertengo. Que mi que la hace. Albertengo, albertengo, albertengo. Gol. 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 Me pareció a mí de uno. La pelota es para Aniel, para el segundo. Se viene Aniel. Gol. 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 Y a Lucas Salario. Siempre Meli con la pelota. El centro para Lucas Salario. Gol. Gol. Gol.